Hoy empezamos el día con una nueva noticia política española. El gobierno confía en Tezanos para seguir al frente del CIS, el sociólogo que acierta en las encuestas. Así es, José Félix Tezanos seguirá al frente de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Aunque ha sido criticado por la oposición y por miembros de Podemos, el gobierno sigue confiando en él para elaborar los sondeos y encuestas. El sociólogo que acierta en las encuestas, así se han referido a Tezanos desde la Moncloa en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado que el sociólogo se mantendrá en el puesto al que accedió en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno. Entenderán ustedes que se confirme aquel sociólogo que acierta las encuestas. O sea que sí, queda el nombre confirmado, afirmaba Alegría. Les confirmo este nombramiento, entenderán ustedes que se confirme aquel sociólogo que acierta en las encuestas. O sea que sí, queda el nombre confirmado. Y es que Tezanos no ha escondido su ideología socialista. Fue nombrado responsable del CIS cuando aún era miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Estudios y Programas. Trató de compaginar ambos cargos, alegando que nadie le iba a impedir mantener su ideología, pero un mes después aceptó finalmente dejar la dirección del PSOE. La oposición le ha acusado de falta de neutralidad e imparcialidad y por haber convertido el Instituto en un instrumento más al servicio de la propaganda del gobierno. La labor durante su mandato ha sido criticada por el Partido Popular, quien acusaba a Tezanos de rayar la malversación por usar dinero público para producir un efecto falso en las encuestas. Tanto que han llegado a pedir en octubre de este año una comisión de investigación a Tezanos en el Senado para analizar su gestión en el CIS y su uso partidista. Los populares justificaban la petición ante la grave erosión que se ha producido en la Independencia y señala que examinará cada uno de los estudios electorales del CIS. Desde la formación morada, le reprocharon que cocinara las encuestas electorales para perjudicar a Podemos. Tras los resultados electorales del 23J, el CIS ensalzó los sondeos destacando que los datos se aproximaron mucho a la realidad y ha defendido que todas las encuestas fallaron, menos el CIS. Se refería entonces al sondeo flash del 17 de julio, en el que pronosticaba que el PSOE ganaría y lograría 1,4 puntos más que el PP, en estimación de voto con un apoyo del 32,2% para los socialistas, frente al 30,8% de los populares. Además, sus predicciones también colocaban a Sumar como tercera fuerza política y a Vox un rezagado cuarto puesto. Además, más recientemente, José Félix Tezanos defendía que después de unas elecciones, gana siempre el que forma gobierno. Lo otro es una pataleta sin sentido. Pues bien, el gobierno confía en Tezanos para seguir al frente del CIS, el sociólogo que acierta en las encuestas. Antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Y recordad que vuestra opinión, vuestro like y vuestros comentarios nos ayudan mucho a crecer como plataforma de información. Gracias por visitar Mascoalba. Así que ya sabéis dónde encontrarnos. Si queréis y os apetece, nos vemos muy pronto.